La pandemia del coronavirus marcará en Nicaragua un precedente en el desempleo, manifestó el economista José Vélez al indicar que ni el gobierno con la aplicación de políticas públicas podrá en corto plazo volver a crear en periodo pospandemia nuevas fuentes de trabajos en distintos sectores económicos, debido a que el país no solo es afectado por la crisis de salud pública. El desempleo en Nicaragua rompió todas las estructuras de recuperación, o sea, el volumen de pérdidas de plazas de trabajo sobrepasa cualquier política pública realmente, porque recordemos que en el 2018 el INSS perdió oficialmente 150 mil trabajadores, es decir, afiliados al INSS, todos del sector privado. Por su parte, la diputada Azucena Castillo critica el hecho que en los últimos meses el gobierno se ha enfocado en orientar políticas encaminadas a asfixiar a las empresas y crear una mayor incertidumbre política y económica, lo cual no abona al desempeño del país. Cuando en vez de tener políticas que vayan orientadas a mejorar la economía, a recuperar por lo menos un 10%, 20% de la economía, tenemos todos los aparatos productivos detenidos. y las políticas encaminadas a otros temas políticos que vienen a asfixiar la inversión y la capacidad productiva de este país. Si no es por las importaciones que están en manos de los productores, difícilmente vamos a tener como decir que Nicaragua va a mejorar. Por el alto nivel de desempleo, al cierre del año se prevé que alrededor de 2.7 millones de personas en Nicaragua pasen a la línea de pobreza, es decir, tendrían que sobrevivir con menos de 100 dólares al mes. Según el Banco Central, este año la economía decrecería 4.5%, siendo el tercer año en recesión, mientras organismos internacionales prevén una contracción de hasta 8.3%.